y y otros días comenzamos hoy un vídeo en el que hoy os vamos a enseñar cómo se sacan los billetes de tren para llamarnos desde copenhagen tiene que dirigirlo a la estación central vale que nosotros en este caso la tenemos a 10 minutos de nuestro hotel y a partir de ahí os lo enseño la máquina vale pues estamos ahora mismo en la estación de covenham vamos a sacar un ticket y queremos ir a malmón se vale estación central de mal somos adultos y queremos irnos por ahora mismo tan pronto como podamos no no son 192 el estado que es el básico o 272 nosotros molestando vale 192 por los dos añadimos vale en la vuelta la cogemos la compramos allí entonces el tiempo que vamos a no saber el un par de días los de diciembre ponéis sí pero qué bueno el 8 la vuelta vale dos adultos 192 claro y de vuelta añadir a la derecha y de vuelta y de vuelta vale venga pues vamos a pagarlo ya vale 500 pavos y nos mandamos en fin de peinarte ¿cuánto es eso en euros? bueno ahora lo dejaremos ahí en euros continúa ya ponemos la tarjeta aquí está preparando eh para ver eh acá pide el número secreto ¿no? ya está aprobado mueve la tarjeta a los días está ahí ahora tiene que salir a estos están pidiendo el ticket ¿vale? ya tenemos ahí de vuelta un aintas así igual sí ahora sí ahora sí es así bueno sí dos chiques están pidiendo hasta la tarjeta de crédito ya está bueno pues aquí tenemos este desde desde aquí de la estación de Copenhague hasta Malmo ¿vale? dos personas no tenéis horas fijas pero sí fecha y esta es la vuelta desde Malmo hasta la estación de Copenhague ¿vale? dos personas también ¿vale? ya está y ya lo tenemos ahora vámonos vamos ya para Suecia muy bien espero que os haya gustado este vídeo si es así dadle a me gusta comparte y suscribirse al canal y seguidnos porque ahora os vamos a contar qué es lo que vamos a hacer en un día en Malmo aquí acaba nuestro vídeo de hoy espero que te haya gustado y si es así dale un me gusta comparte y suscríbete a nuestro canal te espero la semana que viene con un nuevo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!